La diferencia entre una batalla y una guerra es clara. La guerra realmente es una sucesión de muchas batallas. Usted puede perder una batalla hoy, pero puede ganar otra mañana. Perder una batalla no significa perder la guerra. Y lo mismo es que si gano la batalla, todavía no he ganado la guerra. La iglesia debe ser un ejército unido, que vaya ganando una batalla detrás de otra. Pero en la Biblia nunca aparece un ejército como algo individual, sino como algo colectivo. Pablo se preocupa de este tema. Y hoy hablaremos una vez más de la necesidad de estar unidos para ganar las batallas y que Cristo gane la guerra. Acompáñanos en nuestro repaso del día de hoy. Lecciones de la Biblia Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Título, La iglesia un ejército unificado. Romanos capítulo 8, versículo 7. Aquí Pablo hace un reconocimiento de cómo el individuo sin Cristo, carnal, sin haber entrado en el mundo del espíritu, No tenemos la guerra perdida, o tenemos la batalla perdida. Porque los designios, las inclinaciones mías, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es decir, ni quiere, ni puede. Pablo nos ha ido enseñando que esta es una guerra espiritual y que la batalla se libra en la mente de cada ser humano. Y es una batalla individual, diaria, momento a momento, pero que requiere de la ayuda del resto del batallón. La victoria es contra el pecado en Cristo Jesús. Pero esa victoria contra el pecado solo se va a lograr en la medida en que logremos la victoria sobre nuestra inclinación. Es decir, yo soy una persona débil y esa persona débil debe buscar apoyo en el comandante, en nuestro capitán, que es Cristo Jesús. Y Él, con su amor y mi devoción diaria, comienza a cambiar mis inclinaciones y a hacerme fuerte. Pero no podemos olvidar que la iglesia ha sido comparada en la Biblia, por Pedro y por Pablo, en sus epístolas, como un edificio, como una piedra sobre otra, una piedra cohesionada con la otra. La iglesia necesita una unidad en Cristo, una unidad no en criterios, sino una unidad en Jesucristo. Por eso, cuando vamos a la iglesia juntos, cuando vamos a la oración de intercesión, cuando hacemos impactos juntos, cuando hacemos los grupos pequeños juntos, nos estamos ayudando, todo tiene un propósito, todo tiene un ideal. Dios quiere una iglesia gloriosa, limpia, sin mancha, pero esto va a comenzar a través de una iglesia unida, preocupados los unos por los otros. A mí debería preocuparme la condición espiritual del hermano, no para cambiarlo porque no hace lo que yo pienso y lo que yo estoy haciendo, sino para ayudarlo a que se coloque en contacto con Cristo. El problema es nuestro contacto con Jesús, el problema es nuestra relación con Cristo. La base es espiritual. Por eso, diga no a los difamadores de la iglesia, a los que critican, a los que tienen tanta amargura, que no tienen sino un solo tema en sus videos, hablar mal del cuerpo de Cristo. No los permita en su vida, no los vea, no envíe estos videos. Me llegan muchos videos de algunos de ustedes, que yo ni siquiera los voy a ver, porque sé que no puedo perder tiempo peleando contra las tinieblas. Hay que reconocer nuestros errores como ejército en lo colectivo y en lo individual, que Dios se encargará de arreglar las cosas en su tiempo. Dios va a tener una iglesia gloriosa establecida y que va a purificar por el nombre de Jesús, pero ahí necesitamos mucha unidad para tener un ejército victorioso. Oremos. Señor, gracias porque tu iglesia va a triunfar y tú vas a ganar en ella. Ayúdanos a estar unidos en Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.